El viernes 12 de diciembre se celebró el trigésimo aniversario de la Facultad de Educación, recientemente integrada al Campus de Ciencias Sociales. El doctor José de Jesús Williams, Director General de Desarrollo Académico, agradeció el liderazgo de los ex directores y el compromiso de los profesores que han logrado que los programas de estudios que se imparten en el plantel sean reconocidos por la calidad y buen desempeño de sus egresados. Destacó que en la Facultad de Educación se forman profesionales y ciudadanos responsables de su entorno, su formación y con un gran compromiso con la sociedad. 30 años que estamos cumpliendo como facultad, podríamos resumirlo de varias formas, me permitiría hacerlo en una primera idea. Es producto de un trabajo conjunto, de un trabajo coordinado, no solamente al interior de la facultad, sino también con las autoridades universitarias, quienes a lo largo de estos 30 años nos han ido apoyando para ir consolidando la facultad en lo relativo a su personal docente, a los programas con los que hoy contamos también, así como aquellos proyectos que se han ido desarrollando con la finalidad de ir apoyando y respaldando la formación de nuestros estudiantes.